¿Cómo está Rivera? En el interior muy profundo. En el interior profundo, departamento colorado, a más no poder. Rivera, allá por el norte. Pero bueno, contento de hoy estar haciendo esta campaña nacional, con un gran honor de haber sido nominado por mi sector ballista como precandidato a la presidencia. Eso ya de por sí es un gran honor. Y de trabajar con gente tan linda y que hace aportes tan importantes, como es el caso de Andrea Magdalena, Roque Bodeán, que está por acá también acompañado. Ex director de turismo a la Intendencia de Colón. Ex director de turismo, actual director nacional de turismo. ¿Cómo? No sé si lo vamos a pedir de vuelta. Compartimos, puede ser, puede ser. Compartimos tres años casi de ministerio. Y bueno, y Oscar Durán como referente local, que es un honor. Viejo dirigente del Partido Colorado en Carmelo. Antiguo. Antiguo, vamos a decir antiguo. Bien, 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 bien dicho. Bien corregido, bien corregido. Bueno, este, bueno, estamos a pocos días ya de...